Luis Felipe Puente, Coordinador General de Protección Civil del Estado de México, informó que municipios de Amecameca y Tlalmanalco presentan caída de ceniza del volcán Popocatépetl. Ante el incremento de la actividad que se ha presentado en el volcán Popocatépetl, se prevé que pueda haber caída de ceniza en la Ciudad de México. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que esta condición podría presentarse en las alcaldías de Tlalpan, Milpa Alta, Xochimilco y Tlalpan.